Esta embarcación, prendieron fuego ahí, cortaron toda la lona y la llenaron de agua. Le sacan las cadenas, cortan las cadenas y las llenan de agua. Y los daños todos los días, si no, mire, rompen las lámparas, rompen las lámparas, cortan con cuchillo el techo. Los daños todos, casi todos los días. Esto que nos decía, ¿qué? ¿Hundieron una lancha? La última lancha la hundieron. Entre cuatro la tuvimos que poner a flote porque estaba el agua que tapaba los asientos. Y estaba abajo la lancha. ¿Ahora qué es? ¿Un grupo que viene a hacer maldades, vandalismo por la noche? Y eso no sabemos, si viene a la madrugada, a la noche. Y anoche me enteraron que el carrito aquel, le rompieron la chapa ya la segunda vez. Félix, ¿cuánto tiempo hace que usted está aquí, en el Parque Independencia, en el lago? Y unos cuantos años ya. ¿Se está dando más en estos últimos tiempos este tipo de hechos? En un tiempo pasaba gendarmería con el caballo. Dejaron de pasar. Después del puesto policial, vienen de día, pero de noche acá de tierra de nadie. Y bueno, la zona del Parque Independencia, vamos a decir que es bastante, bastante inseguro. Aquí, en el Parque Independencia, zona del laguito, zona del hipódromo, todas esas zonas son zonas pero muy, muy inseguras. Aparte, a la noche hay bandistas que hacen estrago. Tanto con las embarcaciones, muchas veces las rompen. Muchas veces la lancha tuvo que el dueño saliera a buscarla al medio del laguito porque le han roto las cadenas. Y más de una vez, el otro día, si vos enfocás allá, está quemada esa lona. Le quemaron la lona. Así que, bastante complicadito la noche. ¿Es constante esto con las embarcaciones, con las lanchas, con los barquitos? Sí, en general, en general. La cuestión es hacer daño a veces. ¿Entendés? Muchas veces hasta sacan el lugar donde hay cosas eléctricas, sacan la tapa para que, no sé, cualquiera que pase y toque esas cosas y pase una desgracia. ¿Qué pasa con el destacamento policial? No, el destacamento policial está normalmente todos los días, siempre vienen efectivos policiales y están y cumplen con el horario. Así que, por ese lado, ¿qué pasa? Que a la noche es la cuestión. No es tanto de día. Este día, gracias a Dios, el parque está muy, muy tranquilo.